Papáis, protege lo que amas. Presenta La noticia del momento. Muy buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Caso Sebastián, el abogado del doctor Roger Moreno pide su liberación en base a las últimas declaraciones del segundo asistente de cirugía. Apoyo al alcalde, la presidente del consejo aplaudió las aspiraciones políticas de Percy Fernández de postularse a la gobernación. Mujer arrestada, la policía rescató a su hija menor de edad, a quien encontraron gritando en la calle por las supuestas agresiones que sufría. Hombre capturado, vecinos lo redujeron por supuestamente acosar a varias menores a la salida de un colegio en el barrio Zona Norte de la Radial 27. Sospechosos detenidos, guardias de la feria de Alacitas, entregaron a la policía a dos acusados de varios hurtos, tenían varios anillos y un reloj en su poder. Demanda marítima, a pocos días de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita su veredicto, el gobierno de Chile activó una campaña. A las 12 horas con 45 minutos, llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. Papáis, protege lo que amas. Presentó La noticia del momento.